Buenos días, un saludo muy especial para ustedes que se conectan con nosotros a través de nuestra plataforma digital, en misión matinal, del día 28 de febrero de 2024. Empezamos con el desarrollo de las noticias. Distrito Especial de la Policía de Cartago entrega declaraciones operacionales de los hechos ocurridos en la ciudad. Dios y patria, buenos días. Se sigue trabajando con el fin de fortalecer la seguridad del municipio de Cartago y municipios del norte del valle que hacen parte del Distrito Especial de Policía Cartago. Durante la semana anterior se realizaron 146 órdenes de comparendo en aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, de los cuales de resaltar que 69 fueron a personas que portaban armas blancas, tanto en establecimientos abiertos al público como en vía pública. Con esto, pues, con el fin de lograr la incautación o recuperar nosotros incautando estas armas blancas, el fin es evitar las riñas y las lesiones mediante armas blancas. Otra de las situaciones o los comparendos que se han realizado son 52, teniendo en cuenta que ya en dos municipios aquí en el norte del valle, por parte de los alcaldes de estos municipios, sacaron un decreto donde restringe el consumo de sustancias psicoactivas en vías públicas en parques. Se realizaron 52 aquí en el municipio de Cartago, 52 comparendos a personas que estaban consumiendo estupefacientes en vía pública. También se sigue trabajando articuladamente con la Administración Municipal. Se continúa con el apoyo por parte del personal de la Unipol, del Grupo GOES, en compañía del Ejército Nacional. Trabajo articulado con las diferentes secretarías, como la Planeación, Secretaría de Salud. Se registraron durante la semana anterior y el fin de semana. Se verificaron unos establecimientos abiertos al público, como casas del enocidio, discotecas, y es de resaltar que el fin de semana en una de estas discotecas se contó con la presencia de dos menores de edad. Por este motivo, pues, se realizó la suspensión temporal de la actividad. Otros establecimientos, como casas del enocidio y establecimientos con venta de licor, que hubo la necesidad de hacer la suspensión temporal de la actividad, ya que se encontraron personas en la parte interna de estos establecimientos, portando armas blancas y portando estupefacientes. En compañía, la semana pasada, también con Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, se revisaron unos establecimientos ubicados en el parque de la estación del municipio de Cartago y se sigue trabajando de la mano con las diferentes dependencias, con el Ejército Nacional. Tuvimos como resultado una captura aquí en el municipio de Cartago. Una persona de 26 años que estaba traficando, estaba expendiendo, comercializando sustancias alucinógenas, se capturó en flagrancia, se dejó a disposición de la autoridad competente. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Y continuamos con más noticias. El Departamento de Policía Valle entrega aclaraciones sobre la captura de un sujeto quien estaría involucrado en acciones judiciales en Cartago. Efectivamente, el día sábado a la madrugada, en la vía que conduce de Armenia a Caicedonia, las unidades de la Policía Nacional fueron alertadas de un vehículo en el cual hizo caso omiso a los retenes de la Policía Nacional. Esa persona ingresa al departamento, en esa persecución, le dispara a los policías, choca a un carro de la policía, se logra al final, también hay intercambio de disparos, se logra la captura de una persona en la cual es perteneciente a los flacos, es alias Cachorro. Esta persona es el jefe de los sicarios, es la persona que entrenaba a los sicarios de esta organización criminal. Esta persona se le encuentra un revólver sin papeles, sin uso de deporte y esta persona se judicializa por esto, se presenta a juez de control de garantías, ya legalizaron esta captura. Es importante porque esta persona además tenía una misión en la jurisdicción de Armenia y Caicedonia de abrir espacio hacia esta organización criminal. Consideramos que la captura va a evitar la expansión de los flacos en esta jurisdicción. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Y continuamos con el desarrollo de las noticias. La Policía Metropolitana de Pereira captura a un sujeto de 20 años, quien estaría implicado en un homicidio en Pereira. La Policía Metropolitana, dentro de sus acciones diferenciales en contra del multicrimen, en desarrollo de actividades operativas adelantadas por funcionarios de la seccional de investigación criminal, en coordinación con el cuerpo técnico de investigación, materializan la captura en la carrera octava con calle 11 del barrio La Libertad, por orden judicial a un hombre de 20 años conocido como Hassan por el delito de homicidio. Según las labores investigativas recolectadas, esta persona sería presunto actor criminal de este sector y tendría participación directa en unos hechos ocurridos el día 25 de enero del año 2023 en el barrio Corocito, en donde es ultimada una persona con arma de fuego. Seguiremos atacando el multicrimen y pues siendo contundentes contra este tipo de delitos. ¿Aló? Sí, ya voy. Ya voy en camino. Tenemos una meta en común. Cumplir nuestros sueños. Todos los días construimos un legado que permite impulsar el desarrollo de nuestra región. En nuestros pasos hay fe, fuerza y amor. Caminamos hacia el crecimiento de nuestras empresas. Hacia la generación de empleo, la formación, el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del conglomerado empresarial del norte del Valle del Cauca. Caminamos de la mano de un aliado con quien hemos tejido sólidos lazos de confianza. Caminamos porque el progreso nos mueve. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 1 de abril. Y continuando con más noticias, el Secretario de Educación nos habla sobre la importante reunión que se realiza en el Colegio Pumarejo para resolver las problemáticas que se han estado presentando en la institución. Bueno, Hugo, nosotros la semana inmediatamente anterior nos habíamos reunido con un grupo de personas que nos estaban requiriendo precisamente esta necesidad, esta población de necesidades educativas especiales. No habían podido iniciar clases desde el primer día calendario escolar. Muy preocupados porque desafortunadamente no se tenían los intérpretes y por este hecho los estudiantes se estaban retrasando en sus clases. Llegamos a unos acuerdos ese día. Nos citamos acá en la institución educativa Pumarejo, en la cual ya les estamos brindando una solución gracias a la gestión del señor alcalde Juan David Piedraíta López, Más Progreso, Mejor Futuro. Y vamos a poder iniciar desde el día de hoy, repito, por gestión el tema de los intérpretes y vamos a poder que ellos inicien esas clases y no se sigan retrasando más con su proceso estudiantil. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro centro de diagnóstico automotor J&D te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11 número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de diagnóstico automotor J&D. Y seguimos con las noticias. Gabla de Policía capturó un sujeto, quien he señalado de extorsionar a los comerciantes en la Plaza de Mercado, en el municipio de Palmira. En las últimas horas del Gabla de la Policía Nacional logra la captura de alias Duvernay, un sujeto que tenía en su contra una orden de captura por los delitos de concierto para deliquir, extorsión y desplazamiento forzado. Alias Duvernay era integrante de una estructura denominada Los Gusanos, la cual fue afectada y desarticulada el año pasado con nueve capturas que materializó el grupo Gabla de la Policía Nacional. Este sujeto era el encargado de cobrar las extorsiones a comerciantes en la Plaza de Mercado del municipio de Palmira. Las exigencias oscilaban entre uno a tres millones de pesos y bajo intimidaciones lograba que las víctimas accedieran al pago de estas. El día de hoy lo podemos capturar y dejar a disposición de la autoridad, quien mediante un juez control de garantías le dicta medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Invitar el día de hoy a los ciudadanos para que se unan a la campaña, yo no pago, yo denuncio, y a denunciar a la línea 165 del Gabla de la Policía Nacional y con esto lograr la efectividad y materializar las capturas de estos delincuentes que intimidan a las personas y afectan nuestro patrimonio económico. A Cartago llegó Soter. Aquí lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono con productos ecológicos y biodegradables. Recogemos tu casco en la puerta de tu casa o lugar de trabajo. Encuéntranos en la calle 11 1068 en Cartago Valle o escríbenos a nuestro WhatsApp 313-547-6370. Soter, servicio, calidad y compromiso. Y continuando con más noticias, el CRAE de Cartago entrega balances de emergencias atendidas durante el fin de semana. Sí, un cordial saludo. Este es el informe del fin de semana que acaba de pasar. Tenemos en este informe una atención por medio de la línea 125 de un total de 12 llamados de accidente de tránsito, 7 llamados de auxilio a persona enferma, 3 llamados de auxilio a persona lesionada, todos atendidos por las motos de primera respuesta y por las diferentes empresas de ambulancias que permanecen disponibles para el centro regulado. En la estadística que llevamos, este es el promedio normal que se presenta en el municipio de Cartago. En el accidente de vía Alcalá hubo obviamente una atención de parte de las ambulancias en el municipio y pues fueron unos pacientes trasladados hacia Alcalá y otros acá. Sí, continuamos con el fenómeno del niño. Según esto vamos hasta el mes de marzo con él, pero pues gracias a Dios hemos tenido lluvias. ¿Han habido incendios forestales provocados según parece, señor Correa? Pues eso es lo que nos informan. De pronto son personas habitantes de calle que producen estos incendios. Eso más que todo se presentó por el barrio Pinares donde como que alguien fue quien inició ahí el juego. Y hemos llegado a nuestra parte final de nuestra emisión matinal. No olvides reaccionar, comentar de dónde nos ven y compartir para así poder llegar a más personas. Somos Noticias Cartago, Periodismo Ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!